Por ejemplo, x más 8y menor o igual que 48. ¿Qué hago? Lo mismo que hago. Despego la y. Sería 8y menor o igual que 48 menos x. Sería y menor o igual que 48 menos x partido 8. Lo que voy a dejar así, ¿vale? Podría hacer alguna cosita más, pero no me gusta. Hago la recta. O sea, considero que fuera un igual. Y hago una tablita. Para 0 vale 6. Y para 48, que es lo más fácil. 48 sobre 48 es 0 entre 8, 0. Y ahora. Dibujo. x, 0 y 6. Lo voy a dibujar más o menos. O lo voy a dar a la recta hasta el 48. El 48 es 0, estaría más o menos. Y me queda esta recta. Ahora. ¿Qué área de las dos, la de abajo o la de arriba, representa esta inequación? Pues yo me cojo el 0, 0. Yo siempre le cojo el 0, 0. Y lo sustituyo. Antes lo sustituía aquí. Lo voy a sustituir aquí y me da a la recta. Lo voy a sustituir aquí y me queda. Si aquí es 0, me queda 48 menos x. Entonces aquí es 0, igual a 0. 48 menos 0, partido 8, es 6. Es 6. ¿Qué es lo que da esto? Es 0, menor o igual que 6. ¿Es 0, menor o igual que 6? Sí. ¿Qué es lo que da esto? ¿Eh? ¿Sí? 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 Gracias.